¡Suscríbete al canal! La falta de educación sexual y la de información sobre métodos anticonceptivos son de las principales causas de embarazos no deseados en la adolescencia. Un embarazo en la adolescencia tiene consecuencias personales, sociales, emocionales y de salud. Algunas de ellas son Posponer tus metas para hacerte cargo de un bebé que dependerá de ti Un embarazo de alto riesgo Y depresión Si no tienen planeado tener un bebé a esta edad, es importante que consulten a un profesional de la salud para que conozcan cuáles son los métodos anticonceptivos y decidan el que mejor les conviene. Métodos anticonceptivos Los métodos anticonceptivos ayudan a la pareja a decidir el número de hijos y el momento en el cual desean tenerlos. Pero, ¿cómo prevenir un embarazo? Tienes que cuidarte Sí, no teniendo relaciones sexuales a esta edad. Sí, con métodos anticonceptivos. Este, usando métodos anticonceptivos. Sí, usando preservativos. Existen tres tipos de métodos anticonceptivos. Los hormonales, los de barrera y los naturales. Métodos hormonales Son métodos que están elaborados a base de hormonas. Entre ellos se encuentran los implantes, la inyección hormonal y las pastillas anticonceptivas. Implantes Los implantes son pequeños tubos que el médico coloca debajo de la piel del brazo de la mujer. Contienen hormonas y evitan la ovulación. Inyección hormonal Es una inyección que también tiene hormonas, las cuales evitan la ovulación. Se aplica en los glúteos o en la parte superior del brazo de la mujer. La dosis la recomendará el médico. Pastillas anticonceptivas Son píldoras que se toman por vía oral. Es un método 99% seguro si se toman tal y como lo indica el médico. Pastillas anticonceptivas de emergencia No es un método anticonceptivo, sino una herramienta de emergencia que puede ser utilizada si el condón se llega a romper, si hubo contacto con líquidos eyaculatorios o en el caso de una violación. Para que la píldora sea eficaz, es muy importante tomarla dentro de las 72 horas siguientes a la relación sexual. Como la dosis de hormonas que contiene esta pastilla es muy fuerte, se recomienda que solo se ingiera una cada seis meses. Por eso es muy importante consultar al médico antes de tomarla. Si abusas de su uso, se reduce su efectividad. Todos estos métodos, aunque efectivos, tienen efectos secundarios que varían de persona a persona. Suelen causar dolor de cabeza, náusea, vómito, mareo, dolor de pechos, así como una alteración en el ciclo menstrual. Métodos de barrera Son métodos que impiden el paso de los espermatozoides. Algunos están acompañados por sustancias químicas, como el espermaticida. El dispositivo intrauterino Es un pequeño aparato de plástico o metal en forma de T o 7, el cual impide que los espermatozoides lleguen al óvulo. El médico lo inserta en el útero de la mujer y debe ser revisado por él cada seis meses para comprobar que esté bien colocado. Puede provocar aumento del sangrado menstrual y molestias durante el periodo. Condón femenino Es una funda con dos aros flexibles que se ajusta a las paredes de la vagina y se introduce en la misma antes de la relación sexual. Condón masculino Es una funda de látex que cubre al pene erecto. Al eyacular, el semen queda atrapado en el condón y no pasa al cuello uterino de la mujer donde podría fecundarla. Recuerda que este método también te protege de una enfermedad de transmisión sexual y, bien utilizado, es altamente efectivo. Métodos naturales Son métodos que pronostican los días fértiles de la mujer. Son poco confiables ya que el ciclo menstrual varía por diversos motivos. Por una gripe, estrés, uso de medicamentos o una infección vaginal. Entre ellos están... Método del calendario, ritmo o lleno. Consiste en registrar el primer día de tus ciclos menstruales por un año. Luego identificar el ciclo más largo y el de menos duración. Y al restarlos, sabrás los días de tu ovulación, que son los días en que existe riesgo de embarazo. No es un método seguro ya que muchas mujeres tienen alteraciones en su ciclo menstrual. Temperatura basal Este método consiste en tomar tu temperatura introduciendo un termómetro debajo de la lengua antes de levantarte durante al menos seis meses. La temperatura corporal aumentará en los días de ovulación, lo cual indica tus días fértiles. Moco cervical o billings Predice el periodo fértil mediante la observación del moco cervical. El flujo de la mujer no siempre es igual, sino que cambia en cantidad y consistencia en el momento de la ovulación, volviéndose más abundante, transparente y pegajoso. Siempre existe la posibilidad de quedar embarazada, pero usando correctamente los métodos anticonceptivos, tienes menor riesgo. Muchos de ellos tienen una confiabilidad elevada, pero su eficacia depende de que sean utilizados correctamente y recomendados por un especialista de la salud. ¿Sabías qué? La mujer puede quedar embarazada aún sin penetración, porque el sémeno líquido eyaculatorio llega a la vagina si el pene se acerca demasiado. Si se practica el coito interrumpido, es decir, retirar el pene antes de eyacular, porque durante el acto son expulsados líquidos pre-eyaculatorios que contienen espermatozoides. El condono preservativo es de un solo uso, aunque no se haya producido la eyaculación. Y que 4 de cada 5 jóvenes menores de 16 años nunca han tenido relaciones sexuales y eso no debe avergonzarte. Cuando se es joven, es el momento de disfrutar la vida, de conocer, decidir, reír y de abrirte oportunidades para tu mejor desarrollo. Pero si te conviertes en padre o madre a temprana edad, tu vida puede cambiar drásticamente y posponer u olvidar tus metas y demás planes futuros. Tienes que empezar a trabajar, ya que ese bebé es tu responsabilidad, no la de tus padres. Tener un hijo es una de las experiencias más hermosas en la vida de una persona, pero implica también una responsabilidad muy grande. No pienses que a ti no te va a pasar. Vive cada etapa de tu vida con responsabilidad. ¡Tú decides! Como puedes darte cuenta, el mantenerte informado respecto a tu propia sexualidad es básico para tomar decisiones que serán importantes en tu vida. Si tienes dudas, pregunta a tus padres, a tus maestros, a la orientadora de la escuela o consulta a un médico. Si necesitas información sobre algo que no quieres preguntarle a nadie, existen grupos y organizaciones públicas y gratuitas que pueden orientarte y ayudarte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Comenzaremos por conocer nuestro principal instrumento de trabajo, el lápiz de grafito y sus complementos. El lápiz de grafito será nuestra principal herramienta en esta técnica, para su fabricación se combina el grafito con arcilla y después se cuece esta mezcla para obtener mayor o menor intensidad en el trazo. La superficie donde se recomienda trabajar debe tener un alto contenido de algodón, así como textura también llamada mordiente. Esta puede ser rugosa, semirrugosa o fina. Y los papeles ideales por calidad y costo son el bond, mantequilla, albanene, marquilla, fabriano e ilustración, entre otros. Cada una de las puntas tiene un propósito que logra un efecto diferente al aplicarse sobre el papel. La punta cónica nos sirve para el trazo de bocetos o dibujos formales, dada su precisión y limpieza. Así, las puntas tipo roma y espátula permiten dar efectos de sombras y claroscuros al dibujo. La manera correcta de dibujar es evitando recargar la mano completamente sobre el papel, pues esto provocaría que el dibujo se manche. La mano debe estar despegada del papel, permitiendo libertad de movimiento al brazo y dado que es un boceto, no deberá sujetarse al papel. Es recomendable que bajo la hoja de trabajo se cuente con varias hojas para proporcionar un buen soporte. En los lápices de dibujo, la dureza de su punta se muestra a través de letras. Con la letra H, identificamos a los lápices que en inglés se denominan harder, es decir, más duros. Con esta letra designamos a los lápices con los que se realiza un trazo claro. En cambio, la letra B representa a los lápices que son más suaves o blandos y con ellos se obtiene un trazo oscuro. Para el trazado de dibujos libres o artísticos, es recomendable utilizar los lápices B, pues esto posibilita una gran variedad de efectos. El manejo del lápiz requiere de práctica y paciencia para obtener líneas continuas, limpias y firmes con el mismo grosor. Es recomendable contar con tres o cuatro lápices afilados de calidad blanda como B, 2B o 3B antes de empezar un boceto. Para iniciar cualquier boceto es importante analizar la forma, es decir, ubicar con líneas verticales y horizontales los ejes de la figura. Hay que tener cuidado con el punto de vista de donde deseas observarlo. Buscando un efecto puede ser la altura de tu mirada, es decir, una perspectiva normal. Por debajo de tu mirada es como si lo vieras desde arriba y se denomina perspectiva aérea, o bien desde abajo, a la cual se le conoce como perspectiva de oruga. Ya que tienes el trazo básico de la forma de manzana, es importante el manejo del claro oscuro con el uso de luces y sombras. Observa la dirección de la luz y cómo se genera la sombra. El boceto integra cuatro valores tonales, blanco, negro y dos medios con diferente valor. Ahora, de acuerdo a los valores tonales, inicia aplicando los de menor valor tonal y las capas de grafito una sobre otra hasta lograr el claro oscuro. ¿Qué te parece? Recuerda que la práctica hace al maestro. Continúa experimentando y cada día observarás tu avance. ¡Gracias! ¡Gracias! En la Universidad de Colima nos preocupamos por promover el cuidado de la salud. Ejemplo de ello es explicar la importancia y el funcionamiento de las vacunas. Sabemos que a ningún padre de familia le gusta ver el momento en el que es vacunado su hijo, pero la prevención es parte de la protección y garantía de una infancia mejor. Despejemos algunas interrogantes. ¿Qué es una vacuna? Es uno de los medios actuales de prevención que se utilizan para afrontar diferentes procesos infecciosos. Las vacunas están hechas con el agente que causa la enfermedad, pero con una capacidad disminuida. ¿Para qué sirven las vacunas? Las vacunas son sustancias que ayudan a nuestro sistema inmunológico a combatir y resistir las agresiones de los gérmenes patógenos. Algunas de ellas son contra la poliomelitis, la rubiola, el tétanos, sarampión y muchas otras que se complementan con inmunodestimulantes. Y a continuación explicaremos su funcionamiento. ¿Qué son los inmunodestimulantes? Es un medicamento elaborado con pequeños fragmentos de una o varias de las principales bacterias causantes de infecciones respiratorias. ¿Para qué sirven los inmunodestimulantes? Como su palabra lo dice, estimula nuestro aparato defensivo para que nos proteja y defienda con facilidad de las agresiones de diferentes bacterias causantes de infecciones respiratorias. Y es importante señalar que los beneficios aportados por los inmunodestimulantes tienen una duración de 5 a 7 meses aproximadamente dentro de nuestro organismo. Recordemos que es muy importante que nuestros hijos cuenten con la Cartilla Nacional de Vacunación. Y es necesario estar al pendiente de las Semanas Nacionales de Vacunación en la cual nuestra universidad participa de manera directa, brindando apoyo con los estudiantes de las Facultades de Medicina y Enfermería. Uniendo esfuerzos con el sector salud, la Universidad de Colima y el voluntariado universitario agradece su atención y les recuerda que Cuida Nuestra Salud es una responsabilidad personal. Gracias por ver el video.